Un vestido todo hermoso, todo sensual de dos piezas. Él me dijo que le encantaría quedarse unirlo en la de abajo. Sí. Y pasamos por una más religiosa. Ay, amor, mirá ese vestido para mi mamá. Ella se moriría con ese vestido y le compró dos. Ay, es todo amplio, es más amplio que una batebaña. Ay, sí. ¿Ah? ¿Mi mamá qué dice? Ah, mi mamá dice que para ella es un chique. Se lo masca, pero no se lo traga. ¿Qué? Porque es negro. Ah, se volvió racista mi mamá. Se volvió racista, yo lo quiero así todo negrito, yo lo amo. Él es divino, todo negrito hermoso, pero mi mamá dice que es negro. Mi embutiendo le quesito caga blanco. Ah, es mi mamá, pero yo lo quiero así. ¿Mi papá? No, tía, mi mamá, mi papá, ¿qué va a decir? Mi papá se alcoholizó, está bebiendo tanto. Está tan alcoholizado, tío. ¿Cómo será que cuando contesta el teléfono, dices que a beber? Se está pegando las enlagunadas y cuando va a beber lleva pantaloneta. No, tía, no. ¿Cómo comíamos de bien aquí en mi casa? La mujer que se casa con un hombre alcohólico se le toca pasar trago muy amargo, ¿cierto? No, como comíamos de bien. Tía, ¿usted se acuerda que los miércoles comíamos sudado? Y ahora sudamos para comer miércoles. No, qué situación tan difícil. Y viendo esa situación, el hermano mío, Ricardo. Ricardo se fue de la casa. Se fue con una mujer hasta de mucho, mucho dinero. Es más, ya Ricardo ni trabaja. Ay, vive lo que le entra a ella. Sí, yo casi me toco las patas también. Tía, ¿se acuerdan de Lucho? Sí, Lucho, que me recogía en Mercedes, en Toyotas, en BMW. Ahí tía, casi me enloquezco cuando me di cuenta que lo habían echado del parqueadero. Sí. ¿Y se acuerda de Pacho? Pacho. El otro novio que yo tenía, Pacho. Ay, qué hombre tan mujeriego, tía. Lo pillé, pillado, 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 lo pillé. Qué hombre tan mujeriego. Ese hombre le monta un trasteo. Le dicen Power Ranger. Se revuelta con cualquier monstruo. Sí, 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 sí. No, casi me toco las patas. No, con Edgardo vamos a vivir muy bien. Edgardo, Edgardo es precioso. Tía, es que nosotros nos queremos por nuestros valores, nuestros principios. Es que las parejas hoy en día están mirando mucho cama, 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 sexo, sexo. Eso es parte del paseo, pero eso no es todo. Por eso los matrimonios hoy en día los compran con las siete palabras. Que llegan los novios a la iglesia, en mucho smoking, dicen los chismosos, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. El sacerdote les da la bendición, ya son esposos. Se llegan los chismosos y dicen, mamita, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Llegan al apartamento, se quitan la ropa y dicen tus manos en comidón y espíritu. Y empiezan las caricias y a las tres de la mañana dice ella, hombre, tengo sed. Y si tienes un beso y a las seis de la mañana dicen ambos, todo está consumado. A los nueve meses dice él, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. A los dos años hay un niño detrás del papá, padre mío, ¿por qué no sabéis abatonal? Pero a nosotros no nos va a pasar eso, tía. Pues pensamos tener dos o tres hijitos, los que Dios quiera, pero no como mi abuela María. Mi abuela María tuvo veinticinco, mi abuela no alcanzó a conocer los cucos. No ve que mi abuelito llegaba borracho y la teníamos que esconder. Es que mi abuelo no iba a dormir sino a desvelarla. Tía, ¿sabe cómo, sabe cómo pusimos a mi abuelita? Nevera, se abría y daba luz. Sí. Tía, me están tocando la puerta. No, tengo tanta cosa que hacer, tengo que... Vea, no ha venido la modista que quedó detrás de mí el velo. Y yo sin ver uno me caso. Y voy a ir donde la muchacha, la que me arregla el cabello, porque tengo estos cabellos más en ruedas que los diálogos de paz. Sí, y tengo aquí donde el ginecólogo. Ah, pero no ve pues que mi hermana del carro está diciendo que yo no soy virgen. Ah, le vio por ahí. No, está armando un escándalo que yo no soy virgen, que yo no soy virgen. Y le voy a demostrar que yo soy virgen. Además, está diciendo que ni por el sohuano, que porque uso desodorante en barra. Y tengo que... Ay, yo creo que el que viene ahorita es el sexólogo. Sexólogo. No, siempre está un poquito traumatizada, tía, porque me vi con el gardo. Nos fuimos por allá para unos charcos en Doradal. Ay, tía, esos charcos son cristalinos, cristalinos, cristalinos. Estábamos todos románticos en una privacidad. Y de pronto él tenía una careta puesta y me dijo, amor, póngase la caretica para que vea los pececitos. Y yo me sumergí. Y cuando yo me sumergí, él también. Ay, tía, y se le cayó la pantaloneta. A Edgardo se le cayó. Lógico, yo me emocioné. Ay, tía, pero qué decepción cuando salimos de ese charco. Esa careta era de aumento. Bueno, tía, chao, pues hasta luego, pues chao, pues. A la prisión. Wilson Mañoma. Toma. ¡Eba ya! Bueno, voy a llamar a mi casa para que mi mamá sepa dónde estoy. Ve, está entrando una llamada. Previvencia y el futuro incierto. ¿Alarde en quién habla? El director del INPE. ¿Y a quién hay que armar? Al guardián, ese man salió, habla con un preso. Ah, me tiene confianza, yo estoy quieto en la oficina. Sí, el man salió. Es más, se tomó dos viagras. Se fue para una visita conyugal. ¿Qué va a saber en aquella hora se estará viniendo? Sí. Director, si quieras llamó hombre. Acuerde que ustedes nos prometieron una hora más de sol. Ya lo dieron, pero en invierno. ¿Y qué comida tan mala? Afortunadamente es poquita. Ahí viene una carne tan dura que no la parte una gente de tránsito. Director y el hacinamiento, hermano. Estamos durmiendo diez en un colchón. Diez. ¿Cómo estaremos de apeñuscados? Que yo siento cuando le crecen las uñas a los compañeros. A mí eso no me va a realizar. Va, director. ¿Cómo estaremos de apeñuscados? Que por ahí a las tres de la mañana se metieron en el sueño y el otro. Director, le va a tener que colgar. Está entrando una llamada. Yo le digo al guardián que usted llamó. Oiga, pero ¿verdad cuadre en eso, doctor? ¿Ah? No hay presupuesto. Ah, tú me delicada la cosa. Bueno, doctor, adiós, pues. Penitenciario y el futuro incierto. Ay, cucha. Ay, ¿a quién le dijo usted que yo estaba aquí? Ah, son la casi de falcones. Yo creí que no le contara a usted cómo está enferma, mamá. No ponga a llorar, puede ser positiva. Escucha, usted es una privilegiada de Dios. ¿Cáerme bien a mí? No, mamá, aquí detenido por... Me robí una caja fuerte. Y el juez llegó y me dijo, oiga, hombre, usted, ¿cómo hizo para robarse esa caja fuerte tan pesada? Le dije, ah, señor juez, eso fue un momento de debilidad. Y llegó y me dijo, prepárense que le voy a dictar sentencia. Le dije, a mí no me dicté nada que yo no sé escribir. Y es que desocúpeme la oficina. Y siempre me le traje dos grabadoras, tres lapiceros. Claro, mamá, que yo no vuelva a cometer errores. O sea, yo ya reflexioné. La vida es una sola, no vivimos sin un ratico, mamá. Yo no me voy a hacer sufrir más. Usted no va a llorar más. Amá, le prometo, salgo de aquí y me voy a hacer pintar el cabello. Me lo voy a hacer tinturar. Amá, no quiero volver a ver una cana. La cárcel es muy dura, mamá. Esto es muy duro. Un sancuero, pucha. Anoche le quité las alas a todos y le dije, joder, a pie. No, pucha. Vea, mamá, salgo aquí y voy a trabajar sin pereza. No como cuando trabajé en el zoológico. Que a lo hecho ya me echaron por perezoso. Ah, no deje volver dos tortugas. No, pues el que más me ha visitado es mi tío. Mi tío. Está en la celda del lado. Ayer me contó un chiste porque me vio muy aburrido, mamá. Es que de un viejito que llegó a la farmacia. Es que, muchacho. Muy chacho. Véngame dos viejitas que iban dos viejitas para el apartamento. Al día siguiente, muchacho. ¿Qué tiene, güey, no hay pandalores en los brazos? ¿Qué pasó, viejito? No llegaron las muchachas. Ahí sí te reí con maliciosa, ¿no? Ay, ay, ay. Oíste, cocha. ¿Sabes quiénes están aquí detenidos? Unos compañeros míos de estudio. Con los codos me decían que no me juntaran. Hay uno que se disfrazó de viejito, viejito, que para que lo atendieran gratis toda la viernes ha sido. Aquí está detenido por envejecimiento ilícito. Y hay un compañero que me está enseñando inglés, inglés, que por la mañana se dice good morning, por la tarde good afternoon, y por la noche dice que I love you. Más dañado. Eso es que se lo ha dorincando. A propósito, le dije yo al director que le consiguiera una cita para con un oftalmólogo. Ah, porque él dice que no ve un culo, que esto los tiene que tocar. Ay, amá. Cocha. Me ponga a llorar, amá. Oye, aquí hay del niño. En el colegio. Me dicen por lo norte. Están las calificaciones bajo cero. Amá, póngamele cuidado al niño. Por ahí me contaron que le regalaron los cuadernos con unas mujeres semidesnudas. Y al niño le están dando por hacer las tareas en el baño. Fíjate con eso, amá. ¿No? ¿Quiere venir?